Pérdida ahora de Alemania en esa acción de Keschke, se le resbaló ese valor en España que sale con velocidad, ahí va Ana González, anota Primer gol como internacional absoluta para la malagueña del Pucci Muy bueno, ese robo de Sandy en el bote y ese contraataque Puigden Valls, presenta a Daria Ana, anotado